La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Si quiere evitar las dificultades al acostar a su niño, no espere que se esté restregando los ojitos, postezando y lloriqueando, pues es signo de que está demasiado cansado, pues los niños en edad preescolar necesitan hasta 13 horas de sueño diario. ¡Actúe y siéntase bien! La Cámara de la Cámara Solo úselos para calmarlos, evite demasiado estímulos en la cuna, colores, muñequitos, pues se distraen mucho y no logran descansar lo suficiente. ¡Actúe y siéntase bien! La Cámara de la Cámara Si ya se ha rendido con las dificultades al dormir a su niño, trate de dejarle una pequeña luz prendida, léale un cuento y cántele una canción y todos los días que sea un ritual. Evite la televisión o computador en el cuarto y hasta que no esté listo o tenga tres años, no lo lleve a una cama de adulto. ¡Actúe y desde la comodidad de su casa, siéntase bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!